El final de la primera temporada de Fallout concluye la historia de Lucy, Maximus y el Necrófago con una serie de giros, vueltas y revelaciones importantes. En su mayor parte, Fallout gira en torno a los tres personajes centrales que descubren un gran misterio. El misterio en cuestión rodea al personaje del Dr. Wilcic, interpretado por Michael Emerson. En el periodo previo al final de la temporada 1 de Fallout, se revela mucho sobre los personajes centrales. El personaje del Necrófago, interpretado por Walton Googgins, se revela como alguien que vivió el holocausto nuclear original 200 años antes de que comience la serie. Por otro lado, tenemos a Lucy, que la interpreta, el Apurnel. Nació en la seguridad de un refugio mucho después de que cayeran las bombas, aunque se ve obligada a salir a la superficie después de que un grupo de saqueadores secuestraran a su padre. El último personaje principal es Maximus. Es un escudero de la Hermandad del Acero, y las tres historias se fusionan en un final explosivo para ese final de temporada que ha tenido Fallout de Amazon Prime. Una de las grandes preguntas que nos hacemos después de este final, es a dónde se dirige Hank después de robar la servoarmadura en el final de la temporada. En el tramo final de la temporada, Lucy descubre la verdad sobre su padre después de pasar gran parte de la historia tratando de salvarlo. Moldeider, aparentemente la villana de la temporada, revela que Khan McLean es un empleado de Voltec, y que su compañía tiene planes malvados para el páramo que afectó drásticamente la educación de Lucy debido a la muerte de su madre. Después de que Lucy se enterase de esta verdad, Hank le roba una servoarmadura a Maximus antes de usarla para alargarse a otro lugar. Y el hecho de que Hank se haya ido del lugar, bueno, tiene que ver con varias razones. Una de las cuales podría ser ese sentimiento de vergüenza que siente ahora que su hija conoce su verdadera naturaleza. Otra razón tiene que ver con el lugar al que se fue. En la toma final de la temporada, Hank contempla una ciudad que nos resulta muy familiar para todos aquellos que hemos jugado a los juegos de Fallout New Vegas. Esta ciudad fue el punto focal del título de Fallout New Vegas, y muestra grandes cosas para la temporada 2. Hank huye al final de la temporada, y precisamente va a ese sitio, a ese lugar, para continuar con los planes de Voltec, que probablemente se centran en algo o alguien en New Vegas. Otra de las grandes preguntas de este final fue el por qué Lucy decidió seguir al necrófago en lugar de quedarse con Maximus. Pues bien, después de la escena culminante al final de la temporada, Lucy se va con el necrófago en lugar de quedarse con Maximus. A lo largo de la historia de la temporada, Lucy y Maximus hicieron planes para vivir juntos en el Refugio 33, pero Lucy se fue con el necrófago de todos modos. Hay algunas razones para esto, principalmente su búsqueda de respuestas. Después de que Hank se fue, el necrófago declaró que rastrearía al padre de Lucy hasta la persona a cargo de la operación de Voltec. Lucy, habiendo aprendido mucho sobre su padre, bueno, aún sin saber realmente todo, decide ir con el necrófago para descubrir todos estos planes. Y bueno, en cuanto al propio necrófago, está buscando a su familia. La temporada 1 de Fallout revela que el necrófago, solía ser Cooper Howard, un actor de Los Ángeles de la década de 2070. La esposa de Cooper, Barb, trabajó para Voltec con Hank. Bueno, esto lo explica el propio necrófago. Al final de la temporada, el necrófago, bueno, Cooper Howard, como quiera llamarle, le preguntó a Hank dónde estaba su familia, es decir, su esposa y su hija. Pero bueno, no lo descubre, por lo que eso es el detonante que hace que vaya atrás Kang para poder encontrar a ese gran jefe. Y bueno, poder encontrar de una vez a su mujer, a su hijita, y bueno, y que Lucy también pueda, bueno, descubrir todos estos planes. Otra de las preguntas que nos deja en este final de la temporada sería, bueno, la explicación del nuevo papel de Maximus con la hermandad del acero. Como se mencionó, Lucy dejó a Maximus atrás en la base de la República de Nueva California. Maximus es encontrado por sus camaradas de la hermandad del acero, con el cadáver de Moldeiver junto a él. Debido a su aparente valor en la batalla, eso simboliza que haber matado al propio líder de la comunidad, a Moldeiver, Maximus termina apoderándose como ese caballero Maximus, bueno, lo que él realmente quería desde un principio. Aparentemente, esto le dará más poder en la hermandad del acero en el futuro, lo que insinúa un gran potencial para la historia que tendremos en la temporada 2. Otro de los grandes misterios que tuvimos en esta temporada fue el plan fallido de Moldeiver y por qué necesitaba la cabeza del Dr. Wilfie. ¿Cuál era realmente el objetivo de esta villana? Bueno, durante gran parte de la temporada, Moldeiver se presenta como la villana principal de la serie. Ella es el tema de las tres historias entre Lucy, Maximus y el necrófago, aunque el final de esta temporada 1 le da la vuelta a todo esto, ya que al final de la serie, Moldeiver se revela como un héroe más que como un villano, uno que simplemente quiere lo mejor para la gente del páramo. Estas motivaciones se relacionan con el Dr. Wilfie y la cabeza que los personajes de la temporada iban buscando sin cesar. Y hablando de la cabeza de Wilfie, ésta contenía una pequeña cápsula que podía crear fusión fría cuando la activase un empleado de Voltec. En el mundo de la ciencia nuclear más avanzada de Fallout, la fusión fría es una forma de energía casi limitada. Moldeiver buscó la cabeza de Wilfie para activar la fusión fría y devolver energía a la República de Nueva California. Y bueno, respecto a esta república, sería la facción de Fallout dirigida por Moldeiver, que habita gran parte de California y se opone a aquellos en Voltec que desean gobernar el páramo ellos mismos. Por lo que al restablecer el suministro eléctrico, Moldeiver esperaba ayudar a la República de Nueva California, haciendo que el páramo fuera más hospitalario para todos. Por otro lado, tenemos otro de los misterios que se resolvió al final de la temporada que justamente fue ¿Qué le ocurrió a la madre de Lucy, Rose McLean? La familia McLean, la verdad que tenía como esa historia, ese trasfondo en la serie con una trama totalmente trágica. Y bueno, si bien gran parte de la historia de la temporada se centró en el misterio del padre de Lucy, Hank, su final contiene una revelación igualmente importante sobre su madre, Rose McLean. A Lucy le dijeron desde que era joven que su madre murió de una enfermedad y fue enterrada. Aunque en el final de la temporada se revela que eso no fue del todo exacto. En realidad, Rose descubrió que había gente viviendo en la superficie y sacó a su hija Lucy y a su hermano pequeño Norn del refugio 33. Rose conoció a Moldaver y comenzó a vivir en la ciudad de Shady Sands. Hank, enfurecido porque Rose estaba arruinando los planes de Voltec, fue tras ella. Intentó convencerla de que regresaran al refugio, pero ella se negó. Por lo que Hank se llevó a Lucy y a Norn de regreso al refugio 33 antes de cometer un ataque nuclear contra Shady Sands. Rose murió en la explosión convirtiéndose en un extraño necrófago, aunque sinceramente a mí me recordó mucho más al típico caminante de The Walking Dead. Y de hecho esa apariencia la vemos al final de la temporada. El padre de Lucy le ocultó esta verdad para ocultar la idea de que la gente de la superficie podría encontrar la paz para que su hija creyera en los planes de Voltec. Otro de los grandes misterios que no dejó el final de la temporada fue eso de qué es lo que había dentro del refugio 31. Y aquí tenemos la explicación de los secretos y el plan de Voltec. Y bueno, hablando de Voltec, los planes de la organización se revelan en el final de la temporada. A través de una revelación triple, los siniestros planes de Voltec salen a la luz gracias a los descubrimientos de Lucy, la investigación de Noor en el refugio 31 y la historia de la vida de Cooper antes de que cayeran las bombas. La última historia revela que Voltec tenía planes de crear el llamado verdadero monopolio. Voltec planeó conectar los tres refugios especiales, el 31, el 32 y el 33. El refugio 31 estaría lleno de empleados de Voltec que están preservados en cápsulas de vida, es decir, cápsulas como de criogenización más o menos. De vez en cuando, estos empleados eran despertados y enviados a los refugios 32 y 33 para reproducirse con sus habitantes, construyendo una comunidad que Voltec podría moldear. Con el tiempo, el plan era que estas comunidades subieran a la superficie una vez que todos los que estaban en la superficie hubieran muerto para poder reconstruir la sociedad a su propia imagen. Esto explica por qué Han destruyó Shady Sand y por qué Bart quería que Voltec provocara una guerra nuclear. Al descubrir el mundo sobre la tierra, las comunidades construidas por Voltec serían el único poder del mundo que representaría todo lo que hace la empresa. Esto está relacionado con la investigación de Knorr, ya que al entrar al Refugio 31 al final de la temporada descubre las cápsulas llenas de empleados de Voltec justo cuando Lucy también descubre la verdad de Han y Moldaiver. Por lo que estos planes de Voltec al final fueron los auténticos villanos de la temporada y posiblemente que continúen en una segunda. Y bueno, hablando de una segunda temporada, el final de esta primera prepara o puede preparar una muy buena segunda. Una continuación de Fallout en Prime Video no tendría muchos problemas para poder encontrar una historia que contar. Se han asentado las bases para una continuación en caso de que se confirmase oficialmente la temporada 2 de Fallout. Cada uno de los 3 personajes principales tiene sus historias futuras muy bien preestablecidas. comenzando con Maximus que ahora es un caballero de la hermandad del acero que tiene acceso a la fusión fría de la República de Nueva California. La muerte de Moldaver y la invasión de la hermandad significa que esta última organización tiene acceso al poder que deseaban durante la primera temporada lo que potencialmente los posiciona como una gran amenaza para la temporada 2 de Fallout con ese Maximus encabezando esta terrible facción.